Bueno amigos, pues aquí estoy queriendo preparar una carnita asada, tocó miércoles de carnita Milagro, miércoles, pero con agüita, sin cerveza ¿Por qué milagro? ¿Por qué, güey? Acabamos de hacer una carnita asada ¿Qué tal fiesta? ¿Será? Sí, güey Bueno, vamos a hacer una carnita asada porque un primo se va y quién sabe hasta cuándo lo vemos a ver ¿Quién sabe? Y nosotros nos vamos a ir mañana afuera, no le vamos a decir para dónde porque no creemos spoiler Vamos a trabajar Sí, sí, no vamos de vacaciones, pero vamos a ir a crear contenido Así que, pues, por mientras vamos a hacer una carnita asada, disfrutar esta tarde Mientras, pues, mientras se puede, se puede, ¿no? Y el marco me cortó, plebes No, no, no va a dormir A ver, ¿no está el otro día? El otro día fue... Aquí está, y la misma mano, ¿no era? Bueno, chifra, que te cuidas Se puso, bueno, mil seiscientos, ¿qué? Mil seiscientos ochenta Tengo que traer a ese para poder que vos cae ya, güey Mil seiscientos ¿Cuántos son ahora? ¿Tres mil qué? ¿Seiscientos qué? Bueno, ochocientos ahí Tres mil treinta Y siguen la jugada de tres mil a la... Hay que revisar la jugada que tengo ¿Sí está completa? ¡Está completa, güey! No hay trampa, papá Sigue los tres mil trescientos Recuperamos Coyo te, que hay que revisar la jugada de tres mil e doscientos ¿Sí? No hay trampa